Hola, muy buenas a todos, aquí en Lo Deporte Comentamos, aquí vemos una especie de tapón, casi mi jugador de NBA. Lo grabé porque iba a haber sido bastante raro y buen tapón, lo hace de mate y lo corta de lleno, ahí vemos como crash, le digo bien ahí, buen tapón.